Los sucesos ocurrieron en Santiago Constanza, la otra banda, San José de la Mata, Jarabacoa y Tamoril, mientras que las tres personas que resultaron heridas de balas se registraron en Tamoril y Santiago. El vocero del Comando Regional Norte de la Policía Nacional, Coronel Damián Arias Matos, informó que los sucesos se registraron en hechos por separado. Resultó muerta Verónica Figueroa Vargas, dominicana de 39 años de edad, quien residía en Palo Amarillo, Matanzas, Santiago. Esta señora se deslizó en una yipeta marca Honda CRB Rojo Vino que conducía y cayó a las aguas del embalse de la presa Bao López Angostura, falleciendo minutos después. Y en un resumen de casos ocurridos en las tres provincias de dependencia de esta Dirección Regional Cibao Central, tenemos ocho personas fallecidas y cuatro heridas. Entre los fallecidos hay tres por accidente en Constanza, José Batista Torres, Sandra Victorino Delgado y Cris Lady Tiburcio Monegro. Y tres personas por causas naturales. Está Domingo Antonio Rodríguez Jaques en la otra banda, fallando en el interior de su casa. La anciana María Amantina Espinal en San José de las Matas, quien tenía problemas circulatorios y de presión alta. La policía en Santiago informó que investiga otros hechos registrados durante las últimas horas. En Santiago, para AN7, Rafael Martínez. ¡Gracias! Gracias. Gracias.